Los truenos que se sintieron pasado el mediodía de este miércoles en Osorno y alrededores trajeron consigo una importante lluvia que vino acompañada luego de una fuerte granizada, lo cual fue registrado y difundido por cibernautas en las redes sociales. Según explicó Mauricio Caroca, meteorólogo del Centro Regional El Tepual, estamos bajo una inestabilidad moderada fuerte, la cual se generó por el paso del sistema frontal del fin de semana, situación que se va a mantener durante la jornada de este miércoles y mañana jueves y ya el viernes habría buenas condiciones. El experto agregó que se trata de una nubosidad de gran desarrollo vertical, lo que provoca vientos fuertes en la superficie, además de chubascos fuertes y en algunas ocasiones como hoy tormentas eléctricas y granizos.